un gran arquero que cuando nos llegan nos simplifica las cosas y por suerte estamos muy bien grupalmente y esta victoria también es para los chicos que se quedaron que álvaro fernández con el saque de esquina el cabezazo de contra el segundo para un músico y y y y y y y y Gracias por ver el video